hola amigos que tal en esta ocasión voy a mostrarles una solución a un problema que afecta este último tiempo el programa Jotoloadloader como para quienes no lo sepan es un programa que es para acelerar de cierta manera nuestras descargas o un organizador de links de descargas como Mediafire, Rabbitchart en su tiempo también sirvió para Mediafire Outload Foreshotted etc pero hay un problema en el que este último tiempo ha aparecido un problema el cual dice complemento desactualizado bueno desgraciadamente en mi caso yo ya no lo puedo mostrar porque ya tengo la solución para eso mismo es este video que se está basando pero van a ver que es muy sencillo lo que vamos a hacer es ir a Inicio Equipo Disco C aquí aquí vamos a ir donde dice Program Files o Archivos de Programa vamos a buscar la carpeta que llega Jotoload aquí lo encontramos lo encontramos y aquí vamos a tomar este archivo que se llama jdupdate o update le damos botón derecho y aquí ponemos crear acceso directo en el escritorio ok ok ahora que lo creemos vamos a nuestro escritorio en mi caso que el código no es oculto así que lo voy a mostrar ven aquí tengo acceso directo así que está ahí entonces entonces quieran le van a dar botón derecho propiedades se van al final de la sentencia o usted tiene que salir hasta aquí hasta donde está la comilla de aquí para acá me lo echen más atrás para que ustedes puedan ver ahí hasta desde donde empieza hasta cuando termina la comilla lo que tiene que hacer es dar un espacio y colocar el siguiente comando yo de todo modo lo voy a dejar escrito en la descripción del video para que lo puedan manejar que es lo que hace este por así decirlo comando va a ser que nuestro jdb se actualice pero va a partir de la versión podríamos decir básica pero más estable se va a demorar más en carga porque como digo va a ser como por así decirlo un reseteo del programa y va a colocar una versión completa full ok entonces como digo le dan doble clic a este icono el mismo que crearon va a salir una pantallita le dan siguiente hasta que termine de actualizar va a abrir su jdb y ya van a ver que el problema de conexión o de o de desautorización va a quedar eliminado va a seguir la opción de actualizar el software lo más probable es que salga un total de 1122 actualizaciones yo les recomiendo que no lo actualicen por lo menos a mi si me ha funcionado en windows xp lo actualicé y se me volvió a recaer le dije lo si tal cual como esta y de verdad no van a tener problemas también una segunda solución es lo vierte con su puente creada en mediafire si es que van a descargar para ello evidentemente porque ese servidor hasta ahora es más ocupado para descargar en reemplazo de mega overload le agregan en la ventanita de coto overload van a la sección de 10 premium buscan el servidor y colocan sus datos y eso también es una ayuda para que el programa hasta el 100% ok entonces más que nada esa es la solución entonces como digo yo lo he utilizado bastante por lo tanto para bajar serie de televisión no se si algunas que ya no están en circulación entonces por lo menos no se pida mucho si tienen alguna duda o consulta no piden en hacerla suscríbanse den like o dislike a mi interesa que hagan eso porque mas que like es audiciler por ultimo en comentarios porque asi me ayuda para seguir mejorando saber que cosas mejorar y asi sucesivamente que como ustedes saben yo puedo hacer mi trabajo pero no tengo idea de como lo esta ayudando ustedes a lo mejor necesitan videos mas cortos mas precisos entonces si llevo mejor consulta bueno muchachos y muchachas gracias gracias nuevamente por la por ver este capitulo y ya pronto tendremos nuevas novedades un curso y cosas asi porque ahora no tenemos tiempo por el tema de la universidad pero ya ya vamos a estar de vuelta ya vamos a estar de vuelta con el tema de los cursos yo creo que este fin de semana vamos a estar de vuelta y espero que nos tengan apoyando compartan o agreguen los favoritos que pueden para que sea mas mas masivo bueno muchachos lo dejo esta vez gracias